Música Presentan este programa Doctor Julio César Acosta Yerba Mate Amanda Municipalidad de Ideazabal www.blangino.com.ar Música Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz, garganta y oído Cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422-4447 Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a Caballos y Placeres Buen mediodía Ahí estamos entrando en el hogar En la mesa grande De la familia de Caballos y Placeres De Telefe Córdoba Bueno, acá estamos Hablando de mesa grande ¿Sabés qué es? Estuvo espectacular Récord histórico La fiesta de la Baña Cauda La fiesta nacional de la Baña Cauda En Calchino Oeste Que sigue celebrando la vida Récord histórico Más de 4.000 personas Todos comiendo Al dente Y bien caliente La Baña Cauda Cundias de los Santos Patronacas de beber En la agüita de los ojos Que al suelo has de florecer ¿Qué es lo que le pareció la fiesta? Muy linda, hermosa Se pasó ¿De dónde son? Cultura ¿Qué es lo que más le gustó de la fiesta? Ahí vamos por partes Nos gustó Nos gustó la gente La comida Todo muy lindo Bueno, lo mismo digo Una barbaridad Jairo, contame ¿Qué te pareció la fiesta? Un espectáculo Todo Una maravilla ¿Qué es lo que más le gustó? El espectáculo La Baña Cauda Ha sabido Siempre Es rica Todos los años Pero el espectáculo Se pasó este año Muy lindo Acá tenemos el Precoz Que vino la fiesta De La Baña Cauda ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Y cómo se llama? Se llama Pauce Tiene dos meses Un mes ¿Dónde es Calchino Oeste? Calchino Oeste Gracias chicos Muy amables Hermosa la fiesta De La Baña Cauda En Calchino Oeste Y le mando un saludo A Berto Corino Y a Teresa Vara Quiero agradecer a Fabián Por hacer esta fiesta Y le quiero mandarle un saludo A mis abuelos A mi mamá Y a Gonzalo Isaías Acompañándolo amigo Bocio ¿Cómo estás? Sí, un gusto Estar nuevo por acá Acompañándolo a Fabián En su última fiesta En esta La hermosa Y queridísima Fiesta Nacional De La Baña Cauda Que junto a nuestra fiesta La Fiesta Nacional De La Familia Pimontesa Degustamos La mejor Baña Cauda Del país Y una en febrero Y esta en julio La verdad Que es una alegría Ver el salón lleno Ver los comensales Las ganas de compartir Las familias Reunidas en una mesa Bueno Más no podemos pedir Lucas Qué sentimientos Te invaden ya Faltando un poquito Menos de medio año Para dejar Luque Y asumir otra responsabilidad Que es por el departamento Bueno La verdad que Es compartir en esto Con los amigos Sentir que Uno como intendente O en su momento Trabajando en otros espacios De las instituciones Más Trata de dejar todo Por su pueblo Un poco de nostalgia Porque la última fiesta Y bueno Disfrutando de que todo Sale bárbaro Sí, sí Realmente gracias A ustedes Caballos y placeres Que están presentes En nuestra fiesta Nacional de la Menecauda Y sí Te da nostalgia Porque tantos años Aparte de los 12 años De gestión Anteriormente También vengo trabajando Para que esta fiesta Venía trabajando antes Como coordinador Así que Gracias a Dios Que ha salido todo Todo bien Ahora se viene Lo que es el espectáculo A disfrutarlo Y gracias por estar Visita de lujo Acá tenemos a quién A la intendente De Juárez Selma Negui Vicegobernadora electa Sí, bueno Sí, visitando acá A Fabián Hace tiempo Que me venía Invitando Y por una cosa A otra no podía Y bueno Y hoy tengo el honor De como vicegobernadora electa Acompañar Y ver lo hermoso De esta fiesta ¿No? Realmente Una fiesta familiar Donde está todo Córdoba Donde Bueno Se puede ver La cultura Un montón de cosas Que hacen importe Que es importante Para el crecimiento De nuestras localidades Primera vez En Báñeca El Sinoeste No en Calchino Hoy de la primera vez Sí en la Báñeca ¿Qué impresión nos llevamos De la Báñeca? No, fantástica No me gustaba La Báñeca Pero con Báñeca Un espectáculo Fabián Felicitarte por la fiesta Y bueno Queda poco Pero seguí trabajando Sí, a seguí trabajando Ya le estoy poniendo En contacto Al próximo intendente Para que la fecha La señora Que va a subir En diciembre Como gobernadora Vicegobernadora Así que mira No, mira Gracias por estar Siempre te invitamos En Báñeca Y aquí va a venir Y bueno El mismo año De gestión Viniste Así que gracias Va a estar Nuestro apoyo Permanente Para todo Calchino Oeste Y para cada uno Hemos estado Hablando con Luca Valiente Para poder trabajar juntos Y que esta legislatura Sea una legislatura De territorio Con nuestro legislador Nuestro intendente Nuestros ex intendentes Todos tenemos que trabajar Por nuestras localidades Gracias Mira Bienvenida Gracias Muchas gracias Todo el mes Es el mes Del Día del Amigo Por eso La mejor carne La mejor parrilla De Córdoba La cautiva El mejor vino Martín Fierro Se juntan Junto a Caballos y Placeres Y te dan la posibilidad De ir Cuatro amigos Y pagan tres Además Te llevas de regalo Una botella de vino En la cautiva En Jesús María El mejor momento Para compartir Y celebrar La amistad Y la vida Domingo 23 de julio Gran festival De jineteada Doma y Chamamé En homenaje Al Día del Payador Homenaje A Gustavo Guichón En Villa María De Río Seco Folclore Jineteada Y para finalizar Una bailanta Chama mesera Con Paquito Caño Organiza Familia Guichón Y padrino Del festival El doctor Julio César Acosta Domingo 23 de julio Villa María De Río Seco Los espera Con el nuevo compacto JB de Blangino Evolucionato Interior Conoce más En www.blangino.com.ar En la vida Hay momentos Que nos marcan No solo Los más especiales Sino también Los que nos pasan Todos los días Un abrazo Es el momento Compartido La familia unida La pasión Por lo que nos gusta Compartir No importa Donde Lo que importa Es con quien Estas Son las marcas De tu historia Y de la nuestra Porque las compartimos Con vos Martín Fierro Vino con espíritu argentino Plásticos Gaucho Hill Fabricación de tanques Cisternas Toboganes Baños químicos Piraguas Reposeras Paragolpes para camiones Comederos para hacienda Casitas para perros Y ahora además Parideras para cerdos Plásticos Gaucho Hill Servicios plastificados En fibra de vidrio En techos de cemento Y chapa Piletas de natación Conos de silos Y en tanques australianos Plásticos Gaucho Hill Parque Industrial Chazón Por ruta provincial Número 4 Chazón Consultas y presupuestos Llamando al teléfono 0353 154 181 995 Página web www.plasticosgauchohill.com.ar